Con 20.000 firmas, Comunidades Educativas de Caldas exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obras. Alcaldes y secretarios de Educación de las localidades entregaron las firmas al gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraita, con el fin de que el mandatario departamental enfatice en la exigencia al Gobierno Nacional para que se construyan a tiempo y con calidad 21 obras en colegios de 18 municipios del departamento. Cabe recordar que la inversión llega a 86.000 millones de pesos, de los cuales el departamento y los municipios aportaron recursos en conjunto por orden de 36.000 millones de pesos. En este acto de entrega de firmas también estuvieron presentes los órganos de control que integran el Comité de Moralización, para contar desde esta instancia que se viene realizando para apoyar los territorios que se han visto afectados con este contrato nacional. En las acciones de los órganos de control está el recorrido por las obras de infraestructura educativa que realiza este mes la Contraloría General de la República, con personal experto en ingeniería, cuyos resultados serán el apoyo a la indagación que hay en curso en la Unidad de Delitos Anticorrupción de esta entidad nacional.